Soy David Ordóñez Cruz, juego lateral derecho y tengo 23 años. Yo salí de la cantera de Real Jaén, el primer año estuve cedido en Mancha Real, en tercera división. Luego volví a Real Jaén en segunda vez, de ahí pasé a Rayo Majadahonda. En invierno volví a Mancha Real y de Mancha Real a Don Benito esta última temporada. Un jugador muy comprometido con el equipo, que se lo toma al 100% profesional todo. Como lateral derecho creo que tengo bastante proyección ofensiva y defensivamente me considero muy sacrificado. Sinceramente el boca a boca de compañeros que han pasado por aquí y que me lo han recomendado. Y pienso que es una oportunidad bastante buena para jugadores que ahora mismo estamos buscando una buena oportunidad y que va a ser bastante bueno para todos ya que nos va a abrir un poco la puerta a conseguir algo bueno.